¿Cómo que un familiar no aclaras el rango? No quiero decir que eres mi tío. Por favor, Rebeca, que si no voy a decir que en realidad el sobrino soy yo. Mentira, mentira, mentira. Somos primos, somos primos. Somos meses de diferencia nomás. Una diferencia de meses. ¡Ay, qué cínico! ¡Ay, Rebeca, por favor! ¡Qué horror! Que la cámara, que la señora lo decida. No van a los sumos de la misma edad. ¿Qué cosa? No me desprestigies porque yo ya no desprestigies. Pero no te estoy... Hace años que creen que soy mayor que todos, que toda la televisión punta. No, 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 Rebeca es bien joven. Claro que sí. Fició una amiga, gracias. La chibolita como Maripín. Habló Maripín Barreda y sigue torturándome a Javier Echeverría que vienen a contarnos acerca de la beca. Me parece espectacular que tú estás conduciéndolo, Lucina. Sí, bueno, es un programa perfecto. O sea, tiene que ver con las cosas que a mí me interesan, ¿no? Sí, porque mucho... Bueno, no sé si pocos o muchos saben, pero tú eres psicólogo de profesión. Haces muchos talleres de vocación, de orientación vocacional y de muchas cosas más que en otro momento me gustaría que contaras. Además de ser un gran actor y qué sé yo, Maripín estuvo desaparecida durante un buen tiempo y fue el desperdicio humano porque de verdad es una persona que sabe mucho del tema también, ¿verdad? Pero además, además, también ese rol es perfecto para Maripili porque ella es un poco mamá gallina. Cuando yo trabajo con ella en teatro, entonces le decimos, tú te encargas de los niños, conocimos al principito. Y ella está allá atrás cuidándolo. Entonces ahora le pusieron a 10 chibolos para que los cuide también, 10 quinceañeros. Oye, a 10 quinceañeros que son precisamente los más destacados de quinto y secundario de sus colegios y que están luchando por esta beca. Rebeca, ¿tú sabes lo que es tener a 10 personas que están acostumbradas a ser el primer puesto en su salón que compiten por una sola beca? O sea, ¿tú te imaginas esa situación? O sea, la competitividad está, pero... Que no están acostumbrados a perder, que están acostumbrados siempre a ganar. Sobre todo eso. No están acostumbrados a tener una mala nota, ni a que algo no les salga bien. Y me imagino, ¿cómo compro? O sea, de hecho ya puedo entrar, ¿cómo trabajan ese sentimiento de frustración? Porque no todos van a ganar. Es que lo interesante que ha sido en todo este proceso, van aprendiendo, van aprendiendo esa cuestión, ¿no? Y claro, no solamente está la cuestión académica, que ellos la manejan tan bien. Porque al comienzo, claro, se le toman pruebas, sino cosas que tienen que aprender, como el trabajo en equipo, como ser creativos, como ser líderes. Porque no necesariamente el que es primer puesto en el salón es líder. Es verdad. Sí. Es verdad. O el que mucho sabe puede hablar bien, o el que habla muy bien no sabe nada. Claro. Hay muchas cosas que se aprenden de todas maneras en el camino. Ahora, esto está oficiado obviamente por la Universidad de San Martín de Porras, que es la universidad en donde van a desarrollar la beca. ¡Guau! Tremendo premio de vida. Una beca completa. Con su iniciativa bien bonita. O sea, hacer un programa y darle una beca completa. Algo totalmente sano, ¿no? Vender morbo, vender los chicos en la casa, tranquilos, estudiando. Sí. Algunas cosas como cuando se desmoronan, cuando pierden algo. Ella lo viste. Es un reality, ¿no? Es un reality. Claro, es un reality. Y está oficiado y está respaldado, mejor dicho, oficialmente por el Ministerio de Educación, lo que le da, pues, mayor relevancia al asunto. Fíjate que en la primera temporada, Rebeca ganó una chica, Talía Hurto, que ahora estudia medicina gratis. O sea, escogió la carrera más grande. Claro, la más costosa, siete años. ¿No es cierto? ¿Me entiendes? Gratis. ¿Tú sabes lo que para los padres es lo que significa en estos tiempos que tengo una beca completa? No sé. No hay, no sé. Es para realizar tus sueños. O sea, es un sueño. Tú no puedes estudiar por tus medios económicos y que tengas una opción de hacerlo. Sí, sí, imagínate, yo cuando salí del colegio no había para la universidad, así que me la tuve que buscar sola. Claro, claro. Mi sueño, Javier, no sé si tú lo sabes, ahí tenemos imágenes de pollo, mi sueño en realidad fue pasar para la universidad y no todavía, ahí lo tengo pendiente, ¿ah? Lo tengo pendiente. ¿El primer qué? Te voy a hacer la competencia. Ah, pero psicología. Sí, si hubiera salido en esa época hubiera entrado comunicaciones, pero en realidad hoy por hoy me inclino mucho con la psicología. Oye, pero la psicología se puede estudiar a cualquier edad, ¿ah? Sí, sí, no lo creas, o sea, estoy ahí en pendiente. Se inicia el domingo 21. Desde el otro. Sí, a las seis de la tarde, es un buen horario y lo que pasa es que es un programa, no hay programas para jóvenes y este es justamente, fíjate que este programa además, porque es una franquicia de un programa que existe en Estados Unidos, que existió en Estados Unidos, se es denominado como un programa de drama. Porque claro, el competir y el tener esa situación tiene una atmósfera dramática, ¿me entiendes? Entonces, todos son diez chicos que tienen que ir probando una serie de habilidades y para ellos les cuesta mucho y eso genera un suspenso, una tensión. Hay un clímax intenso en el grupo, ¿no? Enorme, enorme. Ahora, la temporada pasada fue, se emitió sábado, creo, ¿no? Sí, ahora domingo. A mí no me gustaba ese programa para un sábado, pero el domingo la chunta como Aníbal Ledo, porque a las seis de la tarde yo ya termino con Tiago y es un programa interesante. Totalmente. No sé, bueno, yo no soy la época de Pablo Madelangoytia. Bueno, pero hace años él tenía algo por el estilo, ¿verdad? Lo que pasa es que eso estaba basado en conocimiento. Ah, es verdad. Y aquí es mucho más variado. Ah, ese fue el primer día de drama. Ese es el segundo reto en equipo, el segundo reto en equipo, donde le dan una serie de recetas, no son tan preparados para ser chefs. Reciben una capacitación y tienen que preparar. No, si lo sé, si en la casa no sabían ni siquiera preparar unas tostadas. Imagínate. Ah, no te creo, o sea, las pruebas son distintas. Yo aparte las ha visto Javier, claro, yo vivo en la casa con ellos, entonces yo no he visto nada de eso. Yo lo que escucho es cuando ya llegan a la casa y me cuentan todo. Ya, ya, ya. Ese día se sintieron bien frustrados. Ese día fue, sí. Claro, porque imagínate, ellos no saben nada, reciben una capacitación en cocina, le explican y luego tienen que aprender a cocinar con asesorías. Dos grupos separados, son dos retos donde tienen que aprender justamente cómo se adaptan a lo nuevo, qué tan creativos pueden ser, cómo se organizan entre ellos para primero preocuparse del servicio, servir la mesa, qué sé yo, preparar el plato. Y vienen chefs de alto reconocimiento, o sea, Lalo Martins, Sandra Plevizani, eran seis chefs a comer la comida y ponerle nota. O sea, esa es una de las tantas pruebas que van a tener, Aro, y tienen pruebas dificilísimas. Dificilísimas. O sea, no solamente es competir por lo que ellos ya saben, sino por lo que la producción les pongo. No, claro, siempre estos físicos, por ejemplo, en lo primero que estamos viendo están compitiendo obstáculos y normalmente la gente que es muy estudiosando es muy física. Exacto, exacto, exacto. Acá tenemos dos ejemplos. Exacto. Oye, escúchame, ahí estás tú, mira. Bueno, esa parte que... Ah, ese presenta, hacen un corto. Tuvieron que hacer un corto. Tuvieron que hacer un cortometraje en tres horas. No se puede escribirlo, editarlo, actuarlo todo. Pero lo interesante es que no es gente de comunicaciones. Lo importante es cómo usas tú un lenguaje que no manejas para transmitir un mensaje. Aunque no sepas. Es verdad. Que tienes un mensaje claro. Es aplicable a toda profesión. Es a toda profesión. Es verdad, es verdad. Entiendes, entonces, y eso es lo interesante, y ellos tienen que ir constantemente adaptándose a los cambios para poder mostrar ese tipo de habilidades, donde una de las más difíciles, sobre todo para el joven y en nuestro país, y eso es lo interesante además del programa, que tiene que tener capacidad de crítica, de autocrítica y de criticar al otro. Claro, o sea, entre tantas cosas. No les es fácil. Ahora, los jóvenes hoy en día se quejan de que no son escuchados y este programa es una muy buena alternativa para ellos, para los que no son mediocres y los que están buscando definitivamente algo mejor. Ahora, chicos, ¿ya tienen al grupo o todavía la convocatoria está abierta? No, 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 ya el grupo está. Ya está el grupo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya está. Ojalá que haya más temporada. Para la próxima. Sí, son 10 chicos que los chicos no se van durante todo el reality. A lo largo de los seis programas, solamente son seis programas, sino que van clasificando para la final. Hasta el último están luchando para ver quiénes clasifican a la final. Y en la final, bueno, sale uno. No es bueno. Es muy interesante. Y son chicos bien particulares, que eso es lo bonito de ver, porque muchos de los adolescentes de ahora no hablan nada, les preguntan qué cosas, no sé. Sí, sí, sí. Ellos tienen un rollo, un rollo social, un rollo político, un rollo humano. Ahí está el reto de... Claro, ahí están. Ahí está el primer reto cuando viene este... ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso? Yo que sé tanto de fútbol. Yo que sé tanto de fútbol. Retos físicos. Sí, algo físico. Sí, claro. Bueno, entonces ya lo saben. La beca, segunda temporada a partir del domingo 21 de noviembre a las 6 de la tarde. Los domingos 6 de la tarde. Es todos los domingos. Todos los domingos. Solo seis programas. Muy bien. Vamos a hacer un chat. Vente, paja. ¿O día a las 4? No, el lunes a las 4, perdón. El lunes a las 4, un chat. Búsquenos en Facebook y en Twitter a los chicos para que sigan a la beca. Exacto. En peru.com vamos a hacer el chat. Ya. Abierto, abierto para el público. El chat el día lunes 4, el lunes a las 4 en peru.com vamos a hacer un chat en vivo. Y cuántos padres de familia se quejan de que no tienen programas para verlo con toda la familia. Esta es la oportunidad para verlo con los hijos y comenzar a conversar, contestar las preguntas, comenzar a analizar la situación. Claro, los chicos se confiesan frente a la cámara que es el confesionario. Ay Dios mío. Todo lo que opinan, relajan todo. Sí, votan todo. Ay, qué bueno va a estar el programa. Así que yo los invito a sintonizar, por favor. Vía Global TV. Global TV. Global TV. Global TV todos los domingos a las 6 de la tarde, la beca segunda temporada. Yo ruego a Dios que ustedes se enganchen para que puedan haber muchas más temporadas, pero sobre todo, más opciones para otros jóvenes que están buscando lo mismo de los que ya están adentro. Así que es una gran oportunidad de vida que la Universidad San Martín de Porra y el Ministerio de Educación está haciendo por estos chicos también. Así que ojalá, estoy segura que la gente se va a enganchar. Yo voy a estar ahí prendida con Diego, el de 16. Contestando preguntas. Claro, un chicote si no contesta bien. A ver, dime, 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 dime. Es amiga, tuve ganas de... Ella pega, ella pega. Tengo ganas de desahogarme, vale. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, ya está. ¿Qué lo saben? Global TV, la beca segunda temporada, domingo 21 de noviembre a las 6 de la tarde. Uy, saludos a los chicos que nos están viendo. Sí, ahí están. Todos me escribían que me mandemos besos, chicos, besos para todos. Ya, a ver si los tenemos acá en el...